Buenas tardes jóvenes, Matt y Aníbal, buenas tardes Miss, bienvenido a este encuentro virtual de taller para esta prueba de transición universitaria de historia, como todos los días lunes, hoy día 26 de octubre, día posterior al plebiscito que tuvimos ayer, un hecho histórico, entre paréntesis, más allá de las opciones que cada uno tenga, así como ahora, por ejemplo, chicos, estamos estudiando la historia, y hechos que en un momento fueron relevantes, lo de ayer realmente fue un hecho histórico, y no es menor, no es menor porque no somos muchas veces conscientes de que nosotros somos parte o estamos viviendo momentos de ese tipo. Por ejemplo, y esto no lo tenía pensado hablar, pero ahora que comenté esta situación se los menciono, por ejemplo, nosotros hemos hablado de las constituciones, ¿cierto? Hemos hablado de las distintas constituciones que ha tenido nuestro país, comenzamos con algunos documentos constitucionales, 1818, 1822, después la gran constitución de 1833, después nos saltamos a la constitución de 1925, y después llegamos a la constitución, ¿cierto?, del 80. En todas esas constituciones, en todas, o sea, más bien en ninguna de ellas, más bien, la gente pudo participar, o sea, no hubo realmente un plebiscito como el del día de ayer para que la gente diga, sí, quiero una nueva constitución, o no quiero, en ninguna. Entonces, por eso, de ahí ya partimos en qué es un hecho histórico, ¿ya? Mati dice que no pudo votar, no sé, Mati, si no pudiste votar por un tema de edad, o por un tema de que tienes la edad, pero no pudiste ir, no sé. No, por la edad. Por la edad, ya, casi, Mati, pero bueno. De hecho, ¿cuándo cumple los 18, Mati? ¿Ahora en enero? Ya, entonces, por ejemplo, ahí ya vas a poder ser parte del proceso porque próximamente se viene la elección de los constituyentes, y eso es en abril, o sea, que en ese proceso, si es que tú lo deseas, obviamente, vas a poder participar ya. Entonces, simplemente, chiquillos, como les comentaba, para cerrar este tema, no es menor, no es menor, es un hecho histórico, y que así son los hechos, o sea, lo que nosotros estudiamos en su momento tal vez pasó desapercibido. Todo lo que hemos estudiado, tal vez en muchos momentos pasaron cosas desapercibidas, pero que a la larga nos dimos cuenta de que cambiaron el rumbo de nuestro país. Bien, entonces ya he hecho toda esa introducción, ese comentario, vamos concretamente al tema del día de hoy. De a poco nos vamos acercando a la historia, a nuestra historia un poquito más contemporánea. ¿Se acuerdan qué fue lo último que vimos en la clase pasada, o en el encuentro pasado? ¿Se acuerdan cuál fue el tema que tratamos? Sí, el gobierno de Alessandri, luego el de Ibañez del Campo, y alcanzaba a ver el segundo gobierno nuevamente de Arturo Alessandri. Sí, muy bien, muchas gracias Mati. Bueno, evidentemente trabajamos entonces algunas como de las ideas centrales o de las características más destacadas de esos gobiernos, tanto de Ibañez del Campo o de Alessandri, de su propio gobierno. Y fuimos explicando un poquito cómo se llegó a esto, al fin del parlamentarismo, y comenzamos este proceso tal vez un poco más presidencialista. El Estado chileno, ¿cierto? Nosotros hemos estudiado la República Conservadora, la República Liberal, Parlamentario, Presidencial, cada cierto tiempo, cada cierta cantidad de años, como que va modificándose. Entonces, pasamos de este modelo presidencialista a los llamados gobiernos radicales, o también conocido por algunos como gobiernos de tipo populista. ¿Y eso qué significa? Significa, en definitiva, que la forma en que el Estado interactúa con sus ciudadanos es una forma distinta. Ustedes lo pueden ver ahí en el título, Nuevo Rol del Estado, Modelo de Desarrollo Hacia Adentro. Modelo de Desarrollo Hacia Adentro. Pensemos en eso, un modelo de desarrollo hacia adentro. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje del día de hoy? Bueno, hay varios, entre ellos, comprender las características del rol empresarial y benefactor del Estado a mediados del siglo XX, analizar los logros y avances del nuevo rol estatal en Chile, comprender el contexto histórico de la crisis del modelo de desarrollo hacia adentro. Vamos a ver el inicio de este modelo de desarrollo y, obviamente, el final. Ya no fue un proceso eterno. Para comenzar, o antes de llegar aquí a la pregunta, lo que les estaba tratando de preguntar recién es, ¿qué será esto del modelo de desarrollo hacia adentro? Si tienen alguna idea de lo que podría significar. Sí, el modelo EASY. Ya, muy bien, Mati. Obviamente, si vamos a algo más específico o a un concepto tal vez un poco más técnico, nos referimos al modelo EASY, que significa modelo de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué significa, en palabras más sencillas? Que dejamos de exportar, o al menos reducimos de forma bastante clara las exportaciones, para más bien... Perdón. Claro, sí, dejamos de exportar para más bien enfocarnos en el desarrollo dentro de nuestro propio país. ¿Ya? Y no depender tanto de lo extranjero. Una pregunta. Aníbal, por favor, ayúdame con la lectura de la pregunta. Dice, en la década de 1940, en Chile, los gobiernos radicales estimularon reformaciones económicas para alcanzar un mayor crecimiento industrial y, de esa manera, el desarrollo económico. En función de ese mismo objetivo, impulsarán A. La aplicación de la reforma agraria B. La creación de los primeros sindicatos industriales C. El mejoramiento de la educación técnica D. La concentración de la población en las ciudades C. La nacionalización de la minería del cobre Muchas gracias, Aníbal. Allí tenemos entonces la pregunta, algunas cosas que podemos destacar, hablando obviamente de los gobiernos radicales, dice que buscar un mayor crecimiento industrial y lograr desarrollo económico. Y dice que, para lograr esto, ¿cuál de todas estas alternativas o de estas opciones creen ustedes que se aplicó? La E. Ya, Aníbal cree que es la E. Y Mati, ¿cuál crees tú que es? No sé, estoy dudoso. Ya, bueno, después lo vamos a ver, como siempre, lo vamos a revisar a medida que vayamos avanzando. Así que, dejémosla ahí en pausa, en stand-by. Voy a proyectar un poquito más grande esto. Bien, vamos entonces a este nuevo modelo de desarrollo, o desarrollo hacia adentro, modelo de desarrollo hacia adentro, donde hay que contextualizar por qué se inicia. Cuando un Estado, cuando un gobierno realiza un cambio, no es porque sí, sino obviamente va a tener alguna fundamentación, alguna causa. Acá podemos ir a la siguiente causa inmediata. Ya, la crisis económica de 1929. Se van dando cuenta que todos los procesos, en definitiva, de una u otra forma, se terminan conectando, ¿ya? La crisis del 29, sabemos que ocurrió en Estados Unidos, o allí tuvo su origen, pero sabemos que también afectó al resto del mundo, y entre el resto del mundo, obviamente, nos encontramos nosotros como país. Esa fue una primera razón para decir, tenemos que cambiar nuestro modelo económico, ¿ya? No podemos seguir dependiendo tanto de las exportaciones. Y, obviamente, junto a esto de la crisis, también ya se está llegando a la etapa final del ciclo del salitre. Entonces, por un lado, nos damos cuenta, nos vamos quedando sin salitre, nos damos cuenta como Estado, me refiero, nos vamos quedando sin salitre, y además hay una, o pasamos por una tremenda crisis, que, en definitiva, nos dicen que no podemos ser tan dependientes de un modelo de exportaciones. Ustedes saben que Chile se ha caracterizado por tener este modelo de exportación. Entonces, a partir de eso, se abandona la estrategia liberal de desarrollos afuera. O sea, nos desenfocamos de las exportaciones, o de enfocarnos en exportar nuestro producto, y más bien nos enfocamos hacia un modelo más, que se llama en economía modelo keynesiano, o modelo hacia adentro, donde nos vamos a enfocar en las construcciones, en el desarrollo económico, dentro de nuestro propio país. También a este modelo keynesiano, o de desarrollo hacia adentro, también se le conoce, como decía el Mati, el modelo EASY. De hecho, ahí sale, no es EASY en inglés, no es EASY, o EASY, sino más bien es la sigla de Industrialización Sustitutiva de Importaciones. ¿Qué significa? Miren, desglosemos el concepto, Industrialización Sustitutiva de Importaciones, o sea, comenzamos en nuestro país un proceso de industrialización, para dejar de traer cosas, en definitiva, sino más bien, tal vez, crearlas acá. ¿Ya? A eso se refiere el modelo EASY, Industrialización Sustitutiva de Importaciones. ¿Ya? En ese contexto, es que comienzan a realizarse estos cambios. También, algunas características de este mismo modelo de desarrollo, cambia el rol del Estado. El Estado, hasta este momento histórico, bueno, acá entre paréntesis, estamos hablando de lo que ocurre aproximadamente entre 1940, hasta cerca, cerca de 1960, ya es como el periodo, ese es el periodo aproximado. Bueno, en ese periodo, entonces, el Estado cambia su rol, y más bien pasa a tener un rol activo. Ustedes saben que, en general, en los modelos económicos que hemos tenido en nuestro país, lo que promueven es que el Estado no sea un participante activo, sino más bien pasivo, fiscalizador. Pero acá se entendía que el Estado tenía que tener otro rol. Por ejemplo, como otro rol le estoy indicando, pero ¿a qué me refiero con otro rol? Aquí aparece, planificando estrategias de industrialización. Hoy día, por ejemplo, todo lo que es industrialización, ¿quién lo controla? ¿Lo controla el Estado o lo controlan los privados en la actualidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Los privados? Ya, sí, muy bien. Muy bien. Los privados, hoy día, todo, o sea, como, no sé si vamos a hablar de carreteras, de empresas hidroeléctricas, termoeléctricas, todo, en general, tiene que ver con lo que hacen los privados, ¿ya? Pero acá, en esta época, es el Estado el que asume que debía industrializarse el país y decía, debía industrializarse a partir de ciertos, de ciertas áreas, de áreas bien específicas. Pero, no solo el Estado, sino que también, no es que se desaparecía la empresa privada, sino que la empresa privada también participaba, pero ahora en conjunto con el Estado, ¿ya? Eso es un cambio importante. También, aparte de este cambio que tiene que ver con algo más bien económico, se menciona como segundo aspecto un rol social activo, ¿ya? El Estado asume ese rol. Les pregunto, y asociémoslo con lo que hemos conversado en clases anteriores, ¿por qué el Estado asume, o creen ustedes, tiene que asumir un rol social más activo? ¿Qué es lo que había pasado antes que obligó al Estado a esto? ¿Qué periodo o qué cosas se dieron en Chile que el Estado tuvo que definitivamente asumir un rol más activo en lo social? A ver si alguno de los dos tiene una idea. Ah, como el Estado benefactor, ¿cierto? Sí, pero a partir de que el Estado se transforma en eso, ¿qué fue lo que ocurrió previo a eso? O sea, ¿cuál era la situación en general de la población? Ah, de desempleo y de... anteriormente de mucho desempleo por el tema de la crisis económica, entonces, con el modelo ISIS, si no me equivoco, se generaron gran parte de los empleos que aportaba el Estado. Sí, muy bien, muy bien, Matías. Ahí lo asociamos con algo que allá habíamos conversado, sabemos que la crisis, y previo a la crisis, hablábamos de la cuestión social, ¿ya? No se olviden de eso, de la cuestión social significaba que la gente no tenía las condiciones básicas, mínimas, para poder vivir. Entonces, a partir de la cuestión social y todo lo que eso significaba a partir del desempleo que generó la crisis, es que el Estado tiene que asumir un rol social más activo, ¿ya? Y no puede desligarse de su población. Por eso dice, en beneficio de los sectores medios y populares, ¿ya? Ahí también lo podríamos, o se entiende como ese concepto que mencionaba Mati, del Estado benefactor. En el ámbito económico se denomina Estado empresario y acá aparece en términos sociales el Estado benefactor, ¿ya? Que beneficia o busca beneficiar a las clases más desprotegidas. Hemos hablado principalmente de los gobiernos radicales, pero también se los conoce como el frente popular, ¿ya? No frente amplio, el frente amplio es lo que existe en la actualidad, ¿ya? Como el frente popular, donde en 1938 aproximadamente comienza a gestarse este frente y después obviamente a la poste terminarían llegando con una serie de presidentes como por ejemplo Pedro Aguirre Cerda, que es tal vez uno de los más conocidos, y en este frente popular es donde se diseñan estas estrategias del modelo ICI, ¿ya? Ahora cuando hablemos del modelo ICI, no se olviden que es el modelo de industrialización por sustitución de importación, dejar de exportar para más bien crear productos aquí en nuestro país. Algunos datos en general, por ejemplo, en 1939 se da el terremoto de Chillán, que es un hecho tan relevante, pero tan, tan relevante, porque significó que el Estado tuvo que hacerse cargo de las consecuencias de ese terremoto, así como por ejemplo en el terremoto del 2010 el Estado o el gobierno de turno tuvo que hacerse cargo de las consecuencias, bueno, acá también, y fue tan grande, provocó tantos desastres, que fue a la postura un hecho histórico, ¿ya? La reconstrucción acelera la implementación del nuevo modelo, ahora pensemos por qué, o sea, ¿qué tendrá que ver la reconstrucción después de un terremoto con acelerar este modelo económico? Sencillo, chicos, dijimos que aquí el Estado lo que busca es industrializar, ¿cierto?, al país, ahora para industrializar significa que tú vas a tener que realizar una serie de construcciones, elaborar una serie de cosas, donde, obviamente, si se habían destruido muchas cosas a partir del terremoto, iba a ser más factible y más necesario que la gente tenga trabajo, de hecho, Mati lo mencionaba, a partir de este mismo modelo también se generó una serie de empleos para construir o reconstruir cosas que habían sido destruidas por el terremoto. Uno de los organismos más importantes que nace para estos fines es la Corfo, esto nosotros lo hemos conversado, lo conversamos tanto en segundo medio como también lo conversamos en el año pasado, en tercero medio, la Corfo existe en la actualidad, ¿ya?, es un organismo del Estado que fue creado en esta época, ya en 1939, donde el fin principal era el de entregar apoyo, tanto económico como en otros términos, a las empresas, a las industrias que se estaban creando y que eran nacionales, ¿ya?, está eso dentro de lo más relevante entonces, ¿ya?, de hecho después vamos a ver, nos vamos a enfocar hoy día, vamos a ver un video que puede ser un poquito, no sé si extenso, pero es mucho más visible y fácil de entender cuando vemos lo que ocurría en la época, pero lo vamos a ver en un momento más, tanto las consecuencias del terremoto entre otras cosas. Estábamos hablando, dijimos que en términos económicos el Estado se conocía como el Estado empresario, ¿ya?, dijimos que, dijimos también que el Estado lo que buscaba era la industrialización, ¿ya?, pero no era la industrialización en todos los rubros, sino en rubros bien específicos, bien particulares, ¿ya?, por ejemplo, la energía eléctrica, industrializar en términos del petróleo y, por ejemplo, el acero, ¿ya?, es decir, el Estado creó industrias para potenciar esos ámbitos, esos rubros en términos económicos, ¿ya?, y, bueno, la misma Corfo, dijimos que la Corfo era un organismo, Corporación de Fomento a la Producción significa Corfo, se crean empresas estatales, es decir, del Estado, ¿ya?, empresas del Estado como Endesa, Enap y Cap, ¿ya?, Endesa se asocia a la electricidad, Enap al petróleo, Empresa Nacional del Petróleo y Cap al acero, Corporación Corporación del Acero, ahí se me fue el significado de la sigla, del Acero del Pacífico, ¿de la acero del Pacífico? Sí, sí, Corporación del Acero del Pacífico, ¿ya?, ¿la campo? Sí, lo del petróleo era en Magallanes, ¿cierto? Sí, sí, en la zona austral, particularmente en Magallanes, Punta Arena, ¿ya? Entonces, estas empresas son empresas estatales que se crearon en esta época con este fin, con el fin de potenciar estos rubros. De hecho, por ejemplo, cuando ustedes escuchan en la actualidad, ¿va a subir el precio del petróleo en Chile? ¿O van a subir las benzinas en Chile? ¿Han escuchado hablar de la Enap en ese contexto? Yo creo que sí, ¿ya? Dicen, la Enap indicó que van a subir las benzinas en nuestro país, ¿ya? Porque la Enap es una empresa tan importante que aún hasta el día de hoy se encarga de, o maneja todo lo relacionado al petróleo en nuestro país, ¿ya? Entonces, es, o son hechos muy importantes, muy relevantes que fueron creados en esta época, ¿ya? En esta época de modelo de desarrollo hacia adentro. Esas son las primeras empresas, ¿ya? Electricidad, petróleo, acero, pero después se van creando otras empresas que son las que ustedes pueden ver en pantalla, ¿ya? Después ampliamos un poco el tema de los rubros, por ejemplo, ya nos fuimos a alimentación, educación, entre otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, se crea Ianza, Entel, Madeco, Inacap, entre otras, ¿ya? Que tiene como objetivo que el Estado controle, o más que controle, participe de distintos rubros en nuestra economía, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta respecto a lo que hemos conversado hasta ahora? Aún no conversamos ni de los presidentes ni nada, sino que estamos contextualizando primero, entender bien que esto del modelo ICI o del modelo de desarrollo, y esos son los puntos claves. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Por mi parte no, profe. ¿No? No, profe tampoco. Ya, entonces ahora vamos a ver este videíto, ¿ya? Que es un poco extenso, ¿ya? Pero, por favor, mírenlo, mírenlo con atención porque, bueno, vamos a ir haciendo hincapié en algunas cosas, pero, pero súper fácil de entender lo que estamos hablando ahora a través de este video, ¿ya? Que en realidad es una continuación de este video de esto que se llama Nuestro Siglo, que lo hemos visto en distintas clases, que hemos visto como algunas partes, ¿ya? Ahora no vamos a ver el capítulo completo, ¿ya? Sino que también vamos a ver una parte justamente que trata esto de los gobiernos radicales y de la industrialización. Así que lo comparto inmediatamente con ustedes. Espérenme un poquito. Ya, aquí está y ahora sí lo voy a compartir. en 1938, En 1938, cuando las rancheras se ponen de moda, Pedro Aguirre Cerda va de pueblo en pueblo. Pan, techo y abrigo es su eslogan. Para esos años, aún la mitad de los chilenos vive en el campo. El agua potable y la luz eléctrica son un lujo. Uno de cada dos niños no va a la escuela. El futuro presidente promete cambiar el rostro de Chile con más educación, más industria y mayor bienestar. El 90% de los chilenos es católico y celebra el nacimiento del niño Jesús. Ese mismo 24 de diciembre llega a la moneda un mazón, Pedro Aguirre Cerda, apoyado por una alianza de radicales, socialistas y comunistas. Es el Frente Popular. Don Tinto, como le dicen sus adversarios, representa el empuje de la clase media y despierta gran entusiasmo, especialmente entre los más pobres. Para muchos, esa Navidad trae nuevas esperanzas, pero para otros, grandes amenazas. Todos tenían miedo de que el radical llegara a la presidencia, como que se iba a perseguir a la gente, que se iba a matar a la gente. Escapaban. Creían que iba a haber persecución de la iglesia, que se iba a acabar el mundo. Sin hijos propios, el matrimonio de Pedro Aguirre Cerda y su prima Juanita demuestra gran preocupación por los niños chilenos. El mismo 25 de diciembre, un día después de llegar a la moneda, Juanita instaura la Pascua de los Pobres, en la que reparte 200.000 juguetes. Nunca gobierno alguno entregó más ayuda que don Pedro Aguirre Cerda. Siendo apreciante, él dejó a todos los niños anteguinos entrar a la moneda. Les permitió bañarse donde había fuentes. Todos los nietos de 10 años podían bañar. Gobernar es educar. Se convertirá en el emblema de Pedro Aguirre Cerda. Es profesor de castellano y viene decidido a aumentar la matrícula y modernizar la enseñanza. Es el 24 de enero y en Chillán todo el mundo quiere ver La Zandunga, el último estreno del Teatro Municipal. Era una calor infernal. Y a mí me fueron a buscar a la tienda antes de que yo trabajaba, mi amiga. Así que fuimos el horario de las 9. Yo me fueron a buscar y le digo, hermano, ¿me das permiso a ir al teatro? Anda, por mi vez. Y fui con ella. Durante la función, un extraño movimiento sorprende y aterroriza a los espectadores. Como digo, estaba andando La Zandunga y en ese momento siento que se mueve. Y ya pues, yo pensé que era un temblor, pero nunca me iba a imaginar tanto. Entonces empezó el terremoto suave, pero después empezó así. Nadie se sostenía. Donde quebraba el alma fue en el Teatro Municipal. Toda la pechumbre cayó en la platea. Salí del teatro y me empecé a gritar y no sabía dónde estaba, porque era en puro escombro. Por las gradas corría la sangre. Olga, Mercedes y sus amigas fueron cuatro de los diez sobrevivientes del Teatro de Chillán. Más de 500 personas quedaron sepultadas para siempre bajo los escombros del edificio. Este puente ubicado en Ñuble en esos años era vital para unir a Santiago con el sur del país. Esa noche triste del año 1939 también se vino al suelo, con lo cual Chillán y el sur de Chile quedaron casi completamente aislados. El presidente Aguirre Cerda, al enterarse de la magnitud de la catástrofe, decidió venir personalmente a Chillán para organizar la ayuda, dar aliento a las víctimas y asimismo iniciar de inmediato las tareas de la reconstrucción. Chile, estremecido, se moviliza. Cientos de jóvenes de todo el país viajan como voluntarios para remover los escombros. De todas partes del mundo llegan medicinas, ropas y alimentos. El terremoto arrasó siete provincias, desde Talca hasta Mayeco. Se desplomaron 20 ciudades y 100 caseridos y, extraoficialmente, se habló de 30.000 muertos y de 40.000 heridos. Nunca en el siglo murieron tantos chilenos durante un terremoto. Hoy en día prácticamente todos los hogares chilenos cuentan con luz eléctrica. El 60% de esa energía proviene de represas como esta. La situación era completamente distinta hacia fines de los años 30, cuando la mayoría de los chilenos se alumbraba con velas. El terremoto de Chillán tuvo graves consecuencias, pero también impulsó la industrialización del país y con ello la masificación de este milagro que es la luz eléctrica. En los alrededores de las ciudades, acentuando así las diferenciaciones sociales. En mi concepto, el empleado y el obrero deben vivir en el interior de las ciudades, de manera que la clase trabajadora se sienta como un componente social tan digno y respetable. Tras el terremoto, Aguirre Cerda obtiene facultades extraordinarias y en abril de 1939 crea la Corporación de Fomento de la Producción Corfo. Más tarde pone en marcha un plan de electrificación. Así nacería la Empresa Nacional de Electricidad Endesa. Es la época en que los artefactos eléctricos empiezan a masificarse en los hogares chilenos. La radio se transforma en la gran ventana que nos conecta con el mundo. Producto de la guerra, las telas importadas se escasean. Nacen las primeras textiles y los chilenos concurren a sastres y modistas. Se impone el llamado estilo utilitario y la naciente industria nacional es capaz de producir 90.000 zapatos baratos que sustituyen a la tradicional chalaila con planta de neumático. Llega 1941 y Pedro Aguirre Cerda está en la cúspide de su popularidad. Como buen radical, es amante de la buena mesa, practica la conversación y es un fumador empedernido. No sabe que una cruel enfermedad sea alojado en su cuerpo. El presidente Aguirre Cerda sufría una de las enfermedades más devastadoras de la primera mitad del siglo, la tuberculosis. Gracias al descubrimiento y la aplicación masiva de antibióticos y vacunas, esta enfermedad se ha podido controlar. Hoy, el 99% de los niños chilenos es vacunado al momento de nacer y se calcula que solo unas 300 personas mueran en el país cada año víctimas de esta enfermedad. La situación era completamente diferente a principios de los años 30 y de hecho, entre 1900 y 1932, más de 200.000 personas murieron en Chile víctimas del vacilo de copo. Fíjese que la tisis era en esa época un cáncer contagioso. Así que usted tenía un pariente con tisis, su marido, su madre, su padre o un hijo. Tenía que tener toallas especiales, cubiertos especiales, platos especiales o recluirlo en algún sanatorio. Yo en mi familia hay tres muertos de tuberculosis. Un chico de 18 años, una chica de 18 años y otra chica de 17 años de la tuberculosis. La tuberculosis era sentencia de muerte. Por aquellos días, aún no llegan los antibióticos a Chile y los tuberculosos son aislados en sanatorios cordilleranos. Al presidente se le acaba rápidamente el tiempo. Su dolencia lo obliga a dejar el gobierno y, el 25 de noviembre de 1941, fallece. Fueron llevados sus restos desde la moneda al Salón de Honor del Congreso Nacional. Ser expuestos a la vista del pueblo que tanto amó. Aunque Aguirre Cerda es mazón, su esposa, ferviente católica, pide al arzobispo José María Caro que le dé la estremoción. Cerca de 400.000 almas esperaron paciente su turno en honor del Congreso Nacional. Hay un crespón negro en el corazón de la República. Don Pedro ha muerto, titula la prensa. 400.000 personas despiden los restos del presidente. Fueron trasladados los restos del primer mandatario a la catedral. Fue una manifestación histórica. Yo creo que como esas, pocas ha habido después. Era tan ferviente, era tan, tan sincero. La unidad de todos en torno a un hombre que contó con un respaldo obrero, campesino, y rompió los esquemas. Una multitud. Porque no hay ninguna duda que fue el presidente más querido de Chile, Pedro Aguirre Cerda. El presidente no culmina su mandato ni sus sueños. Aunque impulsa la industrialización del país y crea la Corfo, queda en deuda con la educación de los niños y con los postergados campesinos. El propio Pedro Aguirre Cerda, antes de morir, ha dicho Lo peor es que el pueblo creerá que les mentí, que los engañé para ser presidente. Todo está perdido. El también radical Juan Antonio Ríos es elegido nuevo presidente. Su gobierno debe enfrentar las consecuencias de una guerra mundial que ya llega a los hogares chilenos. Los precios se disparan, hay escasez y un serio desabastecimiento de petróleo. Debido a la guerra, los norteamericanos, dueños de las principales minas de cobre chileno, expulsan a los trabajadores alemanes e italianos y hacen simulacros de ataques aéreos por las noches. Enclavado en la cordillera de los Andes, a dos mil metros de altura, se levanta el campamento de Zubel. Es una verdadera ciudadela que crece junto al yacimiento de cobre más importante de la época, el teniente. En los primeros años del siglo, empresarios norteamericanos han comprado el teniente. Con los años, la convierten en la mina de cobre subterránea más grande del mundo. Los gringos atraen a los trabajadores con beneficios nunca antes vistos. Hubieron grandes tiendas en Zubel, un vestuario pero extraordinario, zapaterías, habían excelentes peluquerías, unos almacenes, pero prácticamente los comienzos de los supermercados. No pagábamos arriendo luz, agua, ningún gasto común, no se pagaba nada. Iba a venir un baile y uno no se consideraba que estaba muy... O sea, como que la ropa la tenía muy repetida. Partía a los acharías que le hicieran una tenida nueva. Nace así lo que algunos llaman la aristocracia obrera de la gran minería chilena. Pero nada es gratis. A cambio de los beneficios, los norteamericanos norman la vida personal de los mineros con férrea disciplina. Y lo iban pololeando los franitos que no tenían. Y la misma autoridad no permitía ni que nos tomáramos de la mano. Así que tenía que andar pololeando debajo de los camarotes, debajo de la escalera, mintiendo, bailar teatro. Mientras para los obreros, los trabajadores, era una ley seca, terminante. Que inclusive si se obtendrían al padre de uno con un trago, les podía costar alto el trabajo. Pero en cambio los señores americanos eran mesapuestas con el mejor whisky y la borrachera de ellos no se entendía. Había muchas diferencias sociales. Había diferencias en el tren. El gringo bajaba en autocarril, el empleado bajaba en primera clase y el obrero bajaba en tercera clase. Actualmente la vida de los campamentos de la gran minería está en proceso de extinción. Zubel, guardando cientos de historias de familias chilenas, se cerró para siempre en 1969. Ok, entonces se hacían varios puntos. Obviamente, tal vez los más destacables son, por ejemplo, el de los distintos gobiernos radicales. Obviamente el más destacado, como ustedes pudieron observar, es Pedro Aguirre Cerda. Aparte de Pedro Aguirre Cerda, también pudieron darse cuenta que estaba Juan Antonio Ríos. Y después de Juan Antonio Ríos vino Gabriel González Vídez, la que no se mencionaba acá, pero por lo menos acá se mencionaba entonces a Pedro Aguirre Cerda. Y también se mencionaba su importancia o la importancia de este periodo. Cuando hablamos del proceso de industrialización en nuestro país, ya allí se reafirmaba una vez más lo que nosotros ya estábamos conversando de Nante, con respecto al rol que el Estado comenzó a cumplir en este tema. Después, bueno, se agregaban otras cositas, pero ya más bien, tal vez, no sé si detalles, pero no tan relevantes como lo que les acabo de mencionar. Ya para ir, no sé si cerrando, pero para ir finalizando, recién hablamos o dimos las características de este Estado empresario, ¿cierto?, que participaba industrialmente. Y también mencionamos al principio que se conocía o se comienza a dar esto del Estado benefactor en términos sociales. ¿Qué significa eso? Que el Estado comenzó a invertir mucho en lo que se conoce como el gasto social, ¿ya? Es decir, en educación, en salud, en vivienda, ¿ya? De hecho aparece mencionado acá abajo, educación, salud, vivienda y previsión, ¿ya? Por ejemplo, a partir de la creación de una serie de otros organismos, como la CORBI, la CORBI es la Corporación a la Vivienda, o el Sistema Nacional de Salud, que después a la postre o a la larga sería FONASA, son algunas de las formas que el Estado comienza a participar en esta época. Se financia además una nueva institucionalidad e infraestructura, ¿ya? O sea, no bastaba con decir que solamente se iba a apoyar a la salud, sino que también se comenzaron a construir hospitales, obviamente, para que esto tenga sentido. Bueno, aquí está también lo que estábamos comentando, la Corporación a la Vivienda. Dijimos que uno de los grandes problemas que la población chilena tuvo a inicios de la década de 1920, es el tema de la vivienda, ya la cuestión social, el poco acceso que la gente tenía a la vivienda. Entonces, es uno de los problemas que el Estado comienza a darle una respuesta. Se estimula las distintas organizaciones sociales, lo que se conoce después como la promoción popular, esto de darle mayor participación a los sindicatos, a las juntas vecinales, entre otras cosas, y se comienzan a aplicar una serie de reformas educacionales donde se busca que mayor cantidad de niños y niñas puedan participar del sistema escolar. Escucharon ahí el dato, a principio de esa época, de los años 40, uno de cada dos niños iba al colegio. O sea, obviamente el Estado tenía que buscar la forma de ampliar eso. Por lo mismo se comienzan a realizar una serie de reformas para fomentar esa situación. Se fortalece además la educación técnica y la educación superior. Ahora bien, o sea, todo esto suena excelente, de hecho yo diría que tenía muy buenas intenciones, pero a la postre no pudo desarrollarse de forma completa este modelo, y las causas son variadas, ¿ya? De hecho, bueno, aquí aparece mencionado, desde mediados de la década del 50, o sea, por el año 1955, comienza a entrar en crisis este modelo, el modelo ISI, ¿ya? ¿Y cuáles son los factores que provocan esta situación? La alta inflación, ¿ya? Eso sabemos que tiene que ver con la devaluación, en definitiva, del dinero, provocada por el gasto social. El Estado comenzó a gastar tanto en estos ámbitos que mencionábamos recién, en la salud, en la educación, que a la postre significaron que después los recursos ya no estaban. La continuidad de la importación de bienes de capital, es decir, por más que se trató de producir solamente a nivel nacional, muchas industrias o empresas también seguían trayendo productos de otros lugares. Además, hay que considerar allí, que por ejemplo, en general, la industria nacional es más cara, o fue más cara que la industria extranjera. De hecho, hoy día lo podemos comparar esa situación. Por ejemplo, el típico ejemplo del zapato. ¿Cuál zapato va a salir más caro? No hablemos de calidad, sino ¿cuál va a salir más caro? ¿Un zapato con fabricación chilena o un zapato hecho en China? ¿Qué me responden ustedes? ¿Cuál sale más caro, el hecho en Chile o el hecho en China? El hecho en Chile. El hecho en Chile, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente se entiende que el proceso es más costoso, ¿ya? Y que también muchas veces los materiales, la calidad, es mejor. Pero si vamos a términos económicos, muchas veces la gente no está tan preocupada necesariamente de la calidad, sino más bien del precio. Entonces, eso también se dio con una serie de productos, ¿ya? Que se comenzaron a fabricar en las industrias nacionales. Por ejemplo, en Chile hubo un tiempo donde se fabricaron autos, hubo un tiempo donde se fabricaban televisiones, pero no tuvieron desarrollo porque era tan costoso que a la postre las empresas no tenían mayores ganancias, ¿ya? Bueno, podemos sumar como dentro de otros factores el por qué no prosperó este sistema, porque los empresarios de la época no tampoco se sumaron de forma tan entusiasta a la inversión. Sabemos que es clave la inversión en términos económicos para que a un Estado le vaya bien. Y en ese caso no hubo la inversión necesaria en nuestro país, en la época. Y de esa forma finalmente después llegamos a otro modelo que lo vamos a trabajar en nuestro siguiente encuentro, ¿ya? Creo que vamos a la... Esta es la pregunta inicial, ¿ya? Aníbal, ¿mantienes tu alternativa como la E? ¿O crees que será otra? Volvamos a leer la pregunta. Dice la década del 40, los gobiernos radicales estimularon transformaciones económicas para alcanzar un mayor crecimiento industrial. Y de esa manera el desarrollo económico. En función de ese mismo objetivo, ¿qué cosa impulsaron? ¿Será la A, aplicación de reforma agraria? B, creación de los primeros sindicatos industriales. C, el mejoramiento de la educación técnica. D, la concentración de la población en las ciudades. O, en la nacionalización de la minería del pobre. Aníbal, ¿cuál crees tú que puede ser? En estos momentos estoy dudando de mi alternativa. Ya. Mati, ¿tú tienes alguna idea de cuál podría ser ahora? No, a mí ya se me aclaró ya. Era la C. Porque, por ejemplo, la reforma agraria, la minería y lo de la población ya la tenía descartada. Entonces estaba dentro de la B y la C. Y ya con... Justo usted puso un punto en que hacía... Hablaba de nuevo sobre lo de la educación técnica. Así que ya está claro. Sí, muy bien, Mati. Y, Aníbal, bueno, qué bueno que dudaste, porque efectivamente no era la E. Sino que la E, eso de la nacionalización de la minería del cobre, viene después. De hecho, lo vamos a ver en uno de los siguientes encuentros, pero eso vino después. Y efectivamente, entonces, es la letra C, el mejoramiento de la educación técnica. Ahí está la alternativa correcta, letra C. Entonces, para resumir, tenemos como el origen de este modelo, la crisis del 29, también la crisis de la época del salitre. Nace este modelo EASY, o de desarrollo sigue adentro, ustedes lo pueden ver con distintos nombres, donde en definitiva el Estado tiene que participar de forma más activa. Lo conocemos como el Estado empresarial, o también el Estado benefactor. Se aplica desde los gobiernos radicales hasta el gobierno de Salvador Allende. Ahora, claro, con claros matices, con claras diferencias, pero se aplica desde Pedro Aguirre Cerda hasta Salvador Allende. Todos esos gobiernos, de una u otra forma, aplicaron este modelo. El Estado benefactor asume un rol social en esos ámbitos, salud, educación, previsión, vivienda, con la creación de distintos organismos para apoyar a la gente en esos aspectos. Y en procesos más de industrialización, el Estado promueve esta industrialización y nacen algunas organizaciones, como la CORFO, que es la más importante, que ayuda al fomento a la producción en distintos rubros. Lo dijimos al principio, la electricidad, el tema del acero, el tema del petróleo, y después también se amplió al tema de la alimentación, entre otras cosas. Por lo mismo, se promueve esta industrialización basada en este modelo llamado modelo EASY, o modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Bien, chicos, jóvenes, ¿alguna duda, consulta, algo que quieran agregar? ¿Profe? Después del gobierno de Gabriel González Videla viene el segundo gobierno de Carlos de Ibañez, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Sí, eso es lo que vamos a ver en el siguiente encuentro. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, yo por mi parte no. Ya. Y, bueno, chiquillos, eso entonces, bueno, ahí Mati ya lo está adelantando, el próximo encuentro vamos a enfocarnos en lo que fue Ibañez del campo. O sea, ahora nos faltó mencionar, tal vez no es tan relevante, o sea, por eso yo ahí ya le he hecho el llamado más de alguna vez a que ustedes vayan viendo algunos detalles como, por ejemplo, no sé, las características de los presidentes, como Juan Antonio Ríos o Gabriel González Videla. Por ejemplo, Gabriel González Videla, tal vez lo más destacado o una de las cosas que más se menciona es que él promulgó la llamada ley maldita. ¿Saben cuál es esa ley? ¿Te acuerdas, Mati, o no? O Aníbal. Creo que eliminaba el gobierno comunista, si no me equivoco. Claro. Eliminaba el comunismo, que es lo peor de todo. Claro, lo más fuerte o llamativo de eso es que el Partido Comunista había apoyado a Gabriel González Videla, que fue presidente, que terminó siendo presidente, y cuando él es presidente, a partir de la presión extranjera y sobre todo de Estados Unidos, termina prohibiendo el Partido Comunista en Chile. Son algunos detalles o algunas cosas que uno puede encontrar en los distintos gobiernos, ¿ya? Pero entonces el día de hoy nos quedamos con este tema, con el modelo ISI, con la importancia que tuvo para Chile, porque si se dan cuenta muchas de las industrias que mencionamos se mantienen hasta la actualidad o de los organismos. La Corfo existe en la actualidad, esto de la CAP, de la Corporación de Acero del Pacífico existe en la actualidad, esto de la Empresa Nacional del Petróleo existe, hoy día, por ejemplo, existe un Ministerio de la Vivienda que en definitiva es muy similar a esto de la Corbi, entonces muchas de las cosas que se crearon en esta época, en la época de los gobiernos radicales, se mantienen hasta el día de hoy, ¿ya? Nos quedamos con eso y al siguiente encuentro profundizamos en otros gobiernos y nos vamos acercando a poco al gobierno de Fremontal, al gobierno de Allende y a la posterior dictadura militar, ¿ya? que de hecho van a ser los últimos temas ya que vamos a trabajar, pensando en que nos quedan un par de clases. Miss, no sé si quiere agregar algo más, comentar algo, si no simplemente despedirse de los chiquillos. No, lo que usted señalaba, Mister, al principio de que ayer fue un día importante, histórico y de alguna otra forma, aunque Mati, por ejemplo, o el Aníbal también no hayan votado, son parte igual de ese hecho histórico, así que eso es importante, yo creo que va a ser recordado por siempre cuando tal vez tengamos que ver un, ayer pensaba un libro tal vez de historia en unos años más y salga esta fecha, vamos a decir, oye, nosotros tuvimos, fuimos parte y como decía el Mister Caro después se viene en abril, así que Mati, si vas a poder dar tu voto, tu opinión y eso es importante, Mister, así que muy buena su clase y cada vez queda menos chiquillos, ánimo y espero que tengan una buena tarde chiquillos y Mister también y nos estamos viendo en clase, chiquillos. Muchas gracias, Miss, y me sumo también a que tengan una muy buena tarde, descansen dentro de lo posible y nos estamos viendo próximamente, chicos. Así que damos por finalizado nuestro encuentro y nos podemos retirar. Adiós. Que estén.